La clavada telefónica es presentada por los abogados Canary Pintaluga, if you need an attorney, visita bufete.com Estás ready para una buena clavada Yo no estoy pa' esta comer Que se vaya a ver a poner la c*** en la espalda Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar Así que vete pa' la... Con la clavada telefónica Hello Y la cosa suena ra Hello Y la cosa suena ra ¿Qué cosa? Scooby-Doo, papá ¿Quién me habla? Scooby-Doo, papá ¿Quién es? Scooby-Doo, papá Y el pum, 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 pum Ah, bendito, este está conmigo Hello Ra, 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 ra ¿Qué c*** es esto? Scooby-Doo, papá Diablo, Carlos Que este no seas tú Conmigo Hello Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío Aquí mismo que fue Tú me estás amenazando a mí, canta de c***a Por mi madre que si yo me entero, Carlos, que tú c***as conmigo, c***a, te voy a j***a Yo no sé quién c***a me está llamando Pero vete a c***a con el c***o abuelo, hijo de la gran c***a Date tranquilo, mira Yo estoy esperando una llamada importante para un trabajo Tú estás c***a conmigo Chicos, vete a otro lado No vete conmigo más nada Cuando usted me ven Yo sé que tiemblan ¿Qué dijiste? Yo sé que tiemblan Cuando usted me ven De verdad que tú me estás amenazando Mira, papi, yo tengo cosas que hacer Tú llamándome a mí Ella recibió cincuenta mil llamadas Y tú con esta c***a llamada Me estás volviendo el día loco Déjame tranquilo ¿Qué pasó, papi? Yo me acosté con la mujer tuya, fue Yo me... Yo me... Mujer tuya No sé con quién tú te estás metiendo ¿Qué habla? Soy yo, el negro de WhatsApp Y te quiero decir que... Te va a doler Tal vez o temprano ya verás Lo que... ¿Ya? Pues estás poniendo loco Te voy a buscar lo tuyo conmigo Pues... Te voy a matar Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum ¡Wow! ¡Qué clase de clavada! Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Buenos días, Enrique Muy bien Emilio Estefan Ay, Emilio pidiendo trabajo No es Emilio Estefan Ojalá Emilio Ojalá ¿Usted maneja Uber? Emilio Estefan manejando Uber No es Emilio Estefan, Chuma Lady Ah, pero... Driver de Uber y de Lyft Pero caballero, esa es la voz de Emilio Estefan Habla como Emilio Estefan Y se llama Emilio Me vas a decir que no es Emilio Estefan, Enrique No es Chuma Lady, que no es Emilio Estefan Es igualito A ver, Emilio ¿Desde cuándo estás manejando? ¿De verdad que te parece? Suena como Emilio Estefan Sí, es un placer Gracias Llevo dos años Siendo driver de Uber y de Lyft Ajá Sigue hablando, Emilio Sí Y entonces Al principio todo iba muy bien Esto es parecido al Que abre un restaurante Que al principio te da un bistec Que se sale del plato Cuando baja los 15 días Cabe dentro del plato Pero ya no se sale Y cuando baja el mes Lo que te están dando es un chicharrón Por un bistec Así empiezan todos los negocios Entonces Perdón por el ejemplo que puse Han inventado el Uber Que eso es una cosa muy mala Para nosotros Porque Uber Si gana mucho dinero Porque le cobran Un porcentaje Cada pasajero Sí Y nosotros ganamos muy poco Ok, Emilio Pero qué cantidad ¿Cuánto tú crees Que te debe ¿Cuál sería el porcentaje Que tú crees que sería correcto Que ustedes Los que manejan Uber Deberían de ganar? Nosotros Nosotros relativamente Lo que podemos hacer UberX Y Uber Pulse Pienso que estamos ganando Como 10 dólares la hora Cuando le quitamos la gasolina Creo que nos deberían pagar Más Más por millas Ser un poco más consecuentes Con nosotros Porque estamos intentando Un servicio Siempre critican a los drivers Pero nosotros también Nos arriesgamos Porque Lo mismo montamos Un médico Que es un profesional Que es uno Que se acaba de fumar Una hierba Y un drogadicto Y personas Que nos quieren maltratar Te pregunto ¿Cuánto tú crees Que estás promediando Por hora? Por hora estamos Promediando 10 dólares 10 dólares Bueno, fíjate Aquí dice En Google Dice Puse aquí Que en Detroit Por ejemplo Los que manejan En Detroit, Michigan 8.77 por hora Pero el promedio A nivel nacional Es de 20 dólares la hora Tú estás por debajo De eso Porque estás ganando 10 Sí Sí Nosotros estamos Por debajo de eso Acá en Florida Ya le digo El Uber Pool Solo se usa Acá en Florida En otros lugares No se usa Entonces Ese es el gran problema Sabemos que el Uber Pool Es una ayuda A la comunidad Porque en realidad Sí Resuelve una situación Porque en un auto Viajan cuatro personas Emilio Gracias por llamar Y salúdame A Gloria ¿Oíste? Sí Muchas gracias a ti Chumba Que venga Me gusta mucho su programa Ahí Emilio Estefan Ha llamado Haciéndose pasar Por Uber Driver Emilio Estefan No nos engañas Enrique Enrique Felicidades Muy buen programa Me gusta mucho su programa Lo oigo todos los días Mi esposa y yo Excelente Eres el mejor Gracias mi hermanito No necesitamos un drop Gracias Gina Vamos para allá Gina tiene razón Espera No te vayas Emilio Estamos conectadas A ver Emilio Di ahí Yo soy Emilio Estefan Manejo Uber Y yo escucho Enrique Santos Dale Yo soy Emilio Estefan Soy driver de Uber Y todos los días No me pierdo el programa De Enrique Santos Es mejor Muy bien Gracias Emilio Bye 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 Y te escucho Que Emilio Estefan Que te escuche Emilio Oh my god Ahorita me llama Emilio Y me dice Oye que tu estas haciendo Saludos para Emilio Siempre atractivo El mejor entretenimiento Y premios Los tiene Enrique Santos Cuando uno rellena la aplicación Que poner En cuanto quiere uno trabajar Cuanto quiere Y su madre le hizo el comentario De que Si bueno Si uno pone menos Si uno pone más Pues ya te descalifican Porque te ven como greedy De que estas pidiendo más Ajá Pero si pones menos Entonces a lo mejor Simplemente deciden pagarte menos Ajá Pero Algo que dijo Chuma Lady Es que el gringo Te va a pagar Lo que ellos dicen Que van a pagar Es verdad A que tu pongas menos Y es verdad En mi experiencia De lo O sea En todas las aplicaciones Que yo Que yo he rellenado Buscando trabajo Es verdad Ellos te dicen Aunque yo haya puesto menos Ellos dicen No mira Bueno Para este trabajo Vamos a pagar tanto Por eso mejor Trabajar para los gringos Dennis buenos días Ay me gustaría Un super bird Con frela La papita No es no Dennis Es Dennis Adelante Dennis Como estas Tu trabajas en construcción Si yo trabajo en construcción Y tengo un part time También Que tengo pensado Dejar la construcción Ya y me voy part time Ok Tengo part time Hace dos meses De call service Y creo que tengo que cobrar Más a las viejitas Porque no están pagando mucho Espérate Espérate Call service O sea De escort Sí ¿Y quiénes son tus clientelas? ¿Son mujeres mayores? No Sí Más o menos De la edad de Ginny Adelante Gena Gena A la imaginación Ya incluye Todo Aunque sea fea No es dinero Oye Déjame decirte Que esto En promedio Ahora En promedio Las escorts En los Estados Unidos Están promediando Dos mil horas De trabajo al año ¿Pero cuántos se embolsan? ¿Cuántos? Por hora Las buenas Se están embolseando Un promedio De doscientos ochenta Dólares la hora Te digo Estamos en el negocio Equivocado A vender las nalgas Tiene muy buen programa Nos estima mucho Como ustedes Y nos alegra En la mañana De verdad Gracias Gracias Dennis Un abrazo Mi hermanito Gracias por escuchar Nelson Nelson He's an Uber driver Como hay mucha gente Que maneja Uber Que escuchan el programa Gracias Buenos días ¿Cómo estás Enrique? Buenos días mi hermano La clavada telefónica Es presentada por los abogados Kanner y Pintaluga If you need an attorney Visita Buffete.com Estás ready Para una Buena clavada Yo no estoy Para esta comer Que se vaya a ver A poner las En la espalda Pues prepárate Porque el rey De las bromas Enrique Santos Te va a clavar Así que vete Para la Con la clavada Telefónica Si buenos días Si con Maritere Por favor Si soy yo Hola Maritere Le habla Rigoberto Aquí de Recursos Humanos De su compañía Usted tiene un minuto Ajá Está trabajando ahora Si como no Si si pero díganme Ya yo hablé con su supervisor Le expliqué que yo la iba A llamar En el día de hoy Me hace falta que usted Se aleje de la computadora Y me preste mucha atención Maritere Usted Ayer en las redes sociales En su Facebook Subió una foto Un poco tarde Usted se acuerda Si que paso con eso Bueno Número uno Usted se tiró foto Durante horas laborales Usted subió esa foto A Facebook Y que tiene de malo Perdón Estoy confirmando eso ¿Es correcto? Si si es correcto Pero yo no le veo Nada de malo a eso Yo no estaba haciendo Nada inmoral Bueno señor Ayer fue el aniversario De la compañía Como usted bien lo sabe Y en la foto Que estoy viendo aquí En su página Facebook Usted se tiró Una foto Con un comentario Bien sarcástico En la foto Se le ve que usted Puso una cara muy seria Una cara de aburrida Y sarcásticamente Aquí en la foto Usted escribió Mira que bien Pero como que mi Facebook Si mi Facebook Yo no lo tengo público Mi Facebook es privado Que tienen que estar Ustedes mirando Lo que yo posteo En mis redes sociales Tiene todo que ver señora Usted representa Esta compañía Y lo que usted No para nada Mi Facebook es personal No está nombre de la compañía Es mi persona Yo puedo subir Lo que a mi me dé la gana Usted en la foto Puso sarcásticamente Escribió Mira que bien La estoy pasando En la fiesta de la compañía Y puso una cara seria Aburrida ¿Muay ni si está aburrida Que quiere que haga Que sea mentirosa Esto está dañando La imagen de la empresa Esto nos da Una mala imagen Nos da mal nombre Eso es incorrecto ¿Cómo fue que me dio usted Que se llamaba? Mi nombre es Rigoberto De Recursos Humanos Y al señor Martínez Su manager Su supervisor El señor Martínez Sabe que yo la estoy llamando En el día de hoy Yo acabo de ver a Martínez En el pasillo Y Martínez no me dijo Absolutamente nada Además ustedes no tienen Que estar pendientes De mis redes sociales Para nada Señora Usted es empleada Usted no es manager Ni supervisora Para que usted me esté hablando De esta manera Usted está muy equivocada No, no, no Un momentico Un momentico Ustedes no tienen nada Que meterse en mi Facebook Para nada Señora Yo no voy a perder Más tiempo contigo Usted tiene No, ni yo tampoco Voy a perder más tiempo contigo Porque yo con mis redes sociales Hago lo que yo quiera Díganle a Martínez Que me llame Y que Martínez sea el que me diga Porque yo vi a Martínez Y no me dijo Absolutamente nada Yo estoy por encima de Martínez Usted tiene tres horas Para bajar la foto O va a ser despedida No, yo no voy a quitar nada Y no me van a despedir Porque los voy a demandar Aló Óyeme La foto continúa Te digo que no voy a bajar nada Que si quieren me voten Y los voy a demandar No voy a quitar nada Si estás aburrido Estás aburrido Y punto Hello Mira yo le voy a hablar claro Ya tengo que trabajar Me van a votar Por no trabajar No por hablar contigo Te dije que no voy a quitar Ninguna foto ¿Cómo usted se atreve A subir fotos De su cuerpo entero Con ese cuerpo ya acabado Señora Vamos a hablar claro Eso es horrible Eso le hace daño No le han dado online ¿Qué es que tengo? ¿Qué tú quieres que haga? Mira súbame el sueldo Para yo poderme ir a Hacerme una cirugía ¿Usted no ha perdido Follower en su Facebook Subiendo tantas fotos De su cuerpo? ¿Heló? Te queda solamente media hora Para bajar la foto Mami te habla Enrique Santos Es una broma telefónica Martínez tu supervisor Nos dio el teléfono Para llamar y fastidiar Ahora sí vayan sacando ¿Qué será? Ay Qué clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos All right Here we go Con la clavada telefónica Presentada por los abogados Canary Pintaluga Si te hace falta un abogado Visita Buffete.com Estás ready Para una Buena clavada ¿Qué fue? Clavada Yo no estoy Para esta comer Que se vaya a ver A poner las En la espalda Pues prepárate Porque el rey De las bromas Enrique Santos Te va a clavar Así que vete Con la clavada Telefónica Hello Y la cosa suena Ra Hello Y la cosa suena Ra ¿Qué cosa? Scooby-Doo Papa ¿Quién me habla? Scooby-Doo Papa ¿Quién es? Scooby-Doo Papa Y el pum 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 Ah bendito Este está Conmigo Hello Ra 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 ¿Qué c***o es esto? Scooby-Doo Papa Ya lo Carlos Que este no seas tú Conmigo Hello Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío Aquí mismo ¿Qué fue? No me estás llamando Para amenazarme Aquí en mi casa Yo te falto esa manguera Y te la mando al puerto Scooby-Doo Papa Es hijo de la caramba Hello Ra 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 Por mi madre Que si yo te llego a coger Te voy a paratar Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío Aquí mismo ¿Qué fue? Tú me estás amenazando A mí Por mi madre Que si yo me entero Que es lo que tú Conmigo Te voy a ¿Qué fue? ¿Qué fue? Yo no sé quién Me está llamando Pero me está Con el Tu abuelo Hijo de la gran Date tranquilo Mira Yo estoy esperando Una llamada importante Para un trabajo Tú estás Conmigo Digo No estás conmigo Para nada Cuando ustedes me ven Yo sé que tiemblan ¿Qué dijiste? Yo sé que tiemblan Cuando ustedes me ven De verdad que tú Me estás amenazando Mira papi Yo tengo cosas que hacer Tú llamándome A mí Ella recibió 50 mil llamadas Y tú con esta Llamada Me estás volviendo El diálogo Déjame tranquilo ¿Qué pasó papi? Yo me acosté Con la mujer tuya Fue Yo me Yo me Con la mujer tuya No sabes con quién Tú te estás metiendo ¿Qué habla? Soy yo El negro de Whatsapp Y te quiero decir Te va a doler Tal vez o temprano Ya verás ¿Lo que? ¿Ya? Pues estás poniendo Loco Te voy a buscar Lo tuyo conmigo Pues me voy a matar Scooby-Doo Pa-pa Yeah Pum, 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 pum Wow Qué clase de clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Y ahora prepárate Para una muy buena Clavada telefónica Presentada por los abogados Canary y Pintaluga Si necesitas un abogado Visita Buffete.com Estás ready Para una Buena clavada Clavada Yo no estoy Pa' esta comer Que se vaya a ver A poner la En la espalda Pues prepárate Porque el rey De las bromas Enrique Santos Te va A clavar Así que vete Para la Con la clavada Telefónica Sí, buenos días Sí, con Maritere Por favor Sí, soy yo Hola Maritere Le habla Rigoberto Aquí de Recursos Humanos De su compañía ¿Usted tiene un minuto? Ajá ¿Está trabajando ahora? Sí, sí Pero dígame Ya yo hablé con su supervisor Le expliqué que yo la iba A llamar en el día de hoy Me hace falta que usted Se aleje de la computadora Y me preste mucha atención Maritere Usted Ayer en las redes sociales En su Facebook Subió una foto Un poco tarde ¿Usted se acuerda? Sí, ¿qué pasó con eso? Bueno, número uno Usted se tiró foto Durante horas laborales Usted subió esa foto A Facebook ¿Y qué tiene de malo? Perdón, estoy confirmando ¿Eso es correcto? Sí, sí es correcto Pero yo no le veo Nada de malo a eso Yo no estaba haciendo Nada inmoral Bueno, señora Ayer fue el aniversario De la compañía Como usted bien lo sabe Y en la foto Que estoy viendo aquí En su página Facebook Usted se tiró Una foto Con un comentario Bien sarcástico En la foto Se le ve que usted Puso una cara muy seria Una cara de aburrida Y sarcásticamente Aquí en la foto Usted escribió Mira que bien Pero ¿Cómo que mi Facebook? Si mi Facebook Yo no lo tengo público Mi Facebook es privado ¿Qué tienen que estar ustedes Mirando lo que yo posteo En mis redes sociales? Tiene todo que ver, señora Usted representa esta compañía Y lo que usted escribió No, para nada Mi Facebook es personal No está a nombre de la compañía Es mi persona Yo puedo subir lo que a mí me dé la gana Usted en la foto puso Sarcásticamente escribió Mira que bien la estoy pasando En la fiesta de la compañía Y puso una cara seria Aburrida ¿Qué quieres que haga? Que sea mentirosa Esto está dañando la imagen De la empresa Esto nos da una mala imagen Nos da mal nombre Eso es incorrecto ¿Cómo fue que me dio usted Que se llamaba? Mi nombre es Rigoberto De Recursos Humanos Y al señor Martínez Su manager Su supervisor El señor Martínez Sabe que yo la estoy llamando En el día de hoy Yo acabo de ver a Martínez En el pasillo Y Martínez no me dijo Absolutamente nada Además ustedes no tienen Que estar pendientes De mis redes sociales Para nada Señora Usted es empleada Usted no es manager Ni supervisora Para que usted me esté hablando De esta manera Usted está muy equivocada No, no, no Un momentico Un momentico Ustedes no tienen nada Que meterse en mis Facebook Para nada Señora Yo no voy a perder Más tiempo contigo Usted tiene No, ni yo tampoco Voy a perder más tiempo contigo Porque yo con mis redes sociales Hago lo que yo quiera Sí, sí, sí No ¿Por qué le digan a Martínez Que me llame Y que Martínez sea el que me diga Porque yo vi a Martínez Y no me dijo absolutamente nada Yo estoy por encima de Martínez Usted tiene tres horas Para bajar la foto O va a ser despedida No, yo no voy a quitar nada Y no me van a despedir Porque los voy a demandar ¿Aló? Óyeme La foto continúa Te digo que no voy a bajar nada Que si quieren me voten Y los voy a demandar No voy a quitar nada Si estás aburrido Estás aburrido y punto ¿Aló? Mira, yo le voy a hablar claro Ya, tengo que trabajar Me van a votar Por no trabajar No, por hablar contigo Te digo que no voy a quitar ninguna foto ¿Cómo usted se atreve A subir fotos de su cuerpo entero Con ese cuerpo ya acabado, señora? Vamos a hablar claro Eso es horrible Eso le hace daño No le han dado online ¿Qué es que tengo? ¿Qué tú quieres que haga? Mira, súbanme el sueldo Para yo poderme ir a Hacerme una cirugía ¿Usted no ha perdido followers En su Facebook Subiendo tantas fotos De su cuerpo? ¿Hello? Te quedas solamente media hora Para bajar la foto Te dije que no Más que no voy a quitar ni Más que bueno ya, chicos Dejan a tocar Y no vengan a molestar Mami, te habla Enrique Santos Es una broma telefónica Martínez, tu supervisor Nos dio el teléfono Para llamar y fastidiar Ahora sí, vayas a... ¡Ay, qué clavada! Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.